Estamos con el profesor Fernando Suárez, profe, es su primer partido oficial en la primera A, ¿qué espera de este campeonato? Bueno, primeramente saludar a todos los oyentes del programa, bueno, estamos ansiosos de que empiece la primera A por los chicos, por el objetivo que nosotros tenemos de formar, seguir formando a los jugadores para que ellos puedan llegar a ser jugadores profesionales, ese es el objetivo de Academia. ¿Cómo ha sido su preparación en la pretemporada? ¿Se renovó el plantel? ¿Siguen los jugadores que ascendieron de la B a la A? Tenemos el 50% o el 70% de los chicos que han ascendido de la B y los otros 30% los sub-19 que pasaban de edad ya para jugar la sub-19 y eso complementamos para hacer el equipo de Academia, que siempre vienen ellos haciendo el proceso para poder consagrarse como jugador profesional y bueno, nosotros este año el objetivo es eso, no estamos pensando en título de ninguna índole con el equipo, pero sí vamos a ser protagonistas de todos los partidos y ver después al final qué es lo que nos separa a nosotros. ¿Unas palabras aliento para sus jugadores? No, siempre que vienen preparados, siempre motivarlos para que ellos estén bien dentro de la cancha, a mí me interesa más la salud de ellos y bueno, si ellos están bien, no tienen ningún problema, yo sé que ellos van a rendir porque ellos trabajan muy bien, están trabajando muy bien, hicimos una buena pretemporada. Lastimosamente no tengo el equipo completo ahora por los delanteros rápidos que tengo, están lesionados, pero eso le da opción a otros chicos que también son de la cantera que quieran mostrarse y quieran pelearlo al transcurrir del campeonato del puesto. Muchas gracias profe, nosotros en nombre de Fútbol Connect le agradecemos por la entrevista, le deseamos éxito y lo mejor, gracias. Siempre agradecido a Fútbol Connect, son los que nos dan a nosotros la posibilidad que otra gente nos conozca sin venir al estadio, y siempre agradecido y bueno, desearles bendiciones siempre y que sigan trabajando para el bien del fútbol. Gracias profe.